Amables amigas, amigos, podemos apreciar en pantalla el momento justo en que habrá de ser develada la placa al exterior de este recinto y con lo cual queda debidamente inaugurado todo el complejo que conforma la Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arispe. Al conteo de tres, tanto el gobernador como el senador don Carlos Aceves del Olmo realizan esta develación. Decimos, una, dos, tres. Y ahí justamente podemos apreciar el texto como un legado del sindicalismo responsable e integral para las presentes y futuras generaciones de los trabajadores de México y sus familias. Y en homenaje a los dirigentes, líderes sindicales y sociales de todos los tiempos, se inaugura la Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arispe AC, Unidad y Trabajo. Las rúbricas del senador don Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. Del licenciado Tereso Medina Ramírez, así como del secretario general de la Federación de Trabajadores del estado de Coahuila CTM. El ingeniero Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal de Saltillo. El licenciado Rafael Medina Portugal, rector de la UNILAM. Y el ingeniero Jesús Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fechada esta placa aquí en Saltillo, hoy 25 de octubre del año 2020. Previamente, nuestras autoridades realizaron un recorrido por el edificio de rectoría, donde será el despacho de esta universidad. Damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración de la Universidad Laboral de México 4.0, Miguel Ramos Arispe. Ceremonia que presiden el senador don Carlos Aceves del Olmo, secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. Y el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza. Siendo acompañados por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, presidente municipal de Saltillo. El licenciado Luis Echeverría Navarro, secretario de Educación del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. El señor Hugo Guillermo Díaz Covarrubias, subsecretario de Finanzas del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. Y presidente del Comité de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Similares y Conexos de la República Mexicana. Está presente el licenciado Terezo Medina Ramírez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, CTM. El ingeniero Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. El doctor Higinio González Calderón, secretario de Educación del Estado de Coahuila. El ingeniero Juan Carlos López Villarreal, presidente de la Comisión de Formación Dual del Consejo Coordinador Empresarial. El licenciado José María Morales Padilla, presidente municipal de Ramos Arispe, Coahuila. Nos acompaña el señor Gerardo Cortés García, secretario general adjunto del Comité Nacional de la CTM. El ingeniero José María Fraustro Siller, secretario de Gobierno del Estado de Coahuila. El licenciado Patricio Flores Sandoval, secretario de Comunicación Social del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México. El licenciado José Luis Carazzo Preciado, secretario de Trabajo del Comité Nacional de la CTM. Licenciado Juan Carlos Velasco Pérez, secretario de Acción Política del Comité Nacional de la CTM. El señor Carlos Alberto Mejía Gil, subsecretario de Acción Política del Comité Nacional de la CTM y secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Oaxaca. El señor Armando Báez Pinal, secretario de Cultura, Recreación y Turismo del Comité Nacional de la CTM. La señora Gloria Carrillo Salinas, secretaria de Acción Femenil del Comité Nacional de la CTM. La señora María Concepción Huerta Salgado, secretaria de Acción Femenil del Comité Nacional de la CTM. La señora María de Jesús Olvera Mejía, subsecretaria de Bienestar y Ecología del Comité Nacional de la CTM. El señor Ricardo Pacheco Rodríguez, secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Durango, CTM. El diputado Avelino Aguirre Marcelo, subsecretario de Organización, Estadística y Promoción Sindical del Comité Nacional de la CTM y secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Nayarit. El señor Mario Alberto Sánchez Mondragón, subsecretario de Finanzas del Comité Nacional de la CTM. El licenciado Gustavo Macías Sandoval, miembro de la Coordinación Jurídica del Comité Nacional de la CTM. El licenciado René Aceves del Castillo, presidente del Instituto de Innovación e Investigación del Comité Nacional de la CTM. Damos también la bienvenida al señor Andrés Castillo Aceves, también de la Confederación de Trabajadores de México. Nos acompaña el ingeniero Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía del Estado de Coahuila. El ingeniero Ricardo Sandoval Garza, presidente de Coparmex, Coahuila Sureste. El licenciado Octavio Benavides Narro, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex. El ingeniero Esteban Garza Fishburne, miembro de la Mesa Directiva de Canacintra, Coahuila Sureste y director de la Universidad Carolina. El licenciado Rafael Medina Portugal, rector de la Universidad Laboral de México 4.0, Miguel Ramos Arispe. El licenciado Carlos Robles Lostanó, secretario del Republicano Ayuntamiento de Saltillo. El licenciado Guillermo Díaz Castañeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrados Similares y Conexos de la República Mexicana. El señor Alberto Rábago Camacho, miembro del Comité de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrados Similares y Conexos de la República Mexicana. El diputado Jaime Buenos-Certuche, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Coahuila. La diputada Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, diputada por el Distrito 12 y delegada de la CTM en Ramos Arispe. El diputado Jesús Berino Granados, diputado del Congreso del Estado y secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila CTM. Está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Flores, director de Aplaneación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos acompaña también el ingeniero Octavio Pimentel Martínez, director de Asuntos Académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El contador público Jorge Alaniz Canales, tesorero de la Universidad Autónoma de Coahuila. A nuestras invitadas, a todos nuestros invitados, les entregamos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración. Y les invitamos a escuchar la intervención con el saludo de bienvenida para todos ustedes del licenciado Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM en el Estado de Coahuila. ¡Viva la CTM! ¡Viva la CTM! Hoy, compañeras y compañeros, se enciende una nueva lámpara de luz. Esta nueva lámpara de luz es precisamente el tema que nos ocupa, el impulso a la tarea educativa para la formación de las presentes y futuras generaciones de trabajadores y sus familias de Coahuila y de México. Por eso esta lámina dice, ¡Bienvenidos todos! Pero, en especial, a nombre de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, le decimos a nuestro estimado y querido jefe y gran líder de la Confederación de Trabajadores de México, y presidente del Congreso del Trabajo, es decir, líder del Movimiento Obrero Organizado, que aquí en Coahuila se le quiere, lo queremos, lo respetamos y somos leales a su pensamiento y a su práctica sindical que usted nos ha inculcado. ¡Bienvenido, querido jefe don Carlos Aceves del Olmo! ¡Senador de la República! Me encarga mi líder nacional que también en mis palabras salude y le dé la bienvenida cordial de afecto y de respeto al digno conductor al digno conductor de los coagulenses, al mejor gobernador, diría yo, si me lo permite, estamos en casa. El mejor y el que está en primer lugar como gobernador en las filas de nuestro partido a nuestro querido gobernador de nuestro Estado de Coahuila le decimos y le reiteramos nuestra amistad ¡Bienvenido, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís! Gracias por su presencia, señor gobernador 16 de 16 Ustedes lo saben a lo que me refiero 16 a 0 Bien También igual a nombre de la Federación saludo a quien le está siguiendo el ejemplo de trabajo el ejemplo de compromiso social con los que menos tienen el ejemplo de dar servicio a los sectores más necesitados agua, luz, drenaje, pavimentación y lo que se requiere de una buena política pública municipal A nuestro mejor alcalde de México al ingeniero Manolo Salinas presidente municipal de Saltillo Igual también saludo al alcalde que lo digo tal cual donde se encuentra el 80% de la industria y el 20% de los trabajadores al alcalde que lleva el nombre de esta gran universidad laboral de México Miguel Ramos Arispe a nuestro amigo José María Morales Padilla alcalde de Ramos Arispe Gracias querido alcalde Señor rector Salvador Hernández Vélez gracias siempre por su apoyo por su respaldo como rector de la Universidad de Coahuila que es y que dignamente la representa por hacer realidad los anhelos de los trabajadores y familias de Coahuila y creo no creo reafirmo también de México gracias por su presencia permítanme nada más en esta lámina cuando hablo del encendido de una nueva lámpara de luz educativa para formar a los nuevos cuadros todos los que estamos aquí miembros distinguidos del Comité Nacional representantes empresariales diputados locales dirigentes trabajadores delegados todos sabemos que hoy vivimos nuevas realidades ayer nos daba una lección nuestro líder nacional don Carlos Aceves nos decía que en esta nueva era se inicia también una nueva etapa de realidades industriales está claramente en puerta la revolución 4.0 y está en ese concepto el reto de la digitalización hoy Coahuila y México enfrentamos estos escenarios actuales enfrentamos una economía más globalizada y con ella una apertura comercial como nunca una feroz guerra comercial esto trae también como escenarios principales una demanda rápida de acceso a la información las redes sociales juegan un papel muy importante y con ello también pone como reto indiscutible de las organizaciones laborales una nueva demanda de inclusión y participación para ubicar de allí en adelante el rumbo que siempre hemos tenido con responsabilidad seguir sirviendo a nuestros compañeros trabajadores en esta nueva era ¿qué implica este tema? implica compañeras y compañeros que México frente al mundo nos reta a tener nuevas actitudes nuevas maneras de pensar tenemos que ser receptivos a lo que tenemos que transformar y cambiar y receptivos también a lo que tenemos que transformar esto nos dice que a todos los trabajadores y dirigentes y a la sociedad en su conjunto nos reta a tener una visión más amplia del mundo del trabajo del mundo del trabajo del país contra el mundo del trabajo nacional diría yo una nueva división internacional del trabajo está en marcha de México con el mundo y en ese sentido compañeras y compañeros lo que se requiere según su amigo y su hermano Tereso es que volvamos a revisar las estrategias del pasado del presente y del futuro y en medio de esas estrategias pongamos en el centro de esta mesa la revalorización del ser humano en dicho de otras palabras humanicemos las relaciones laborales entre el sindicato trabajadores y empresas impulsemos sindicatos más humanos más libres más autónomos y más soberanos impulsemos un sindicalismo cerca como nos recomienda nuestro líder nacional don Carlos Aceves cerca de los trabajadores y no lejos impulsemos tenemos una tarea humana en donde dijo en su libro Thomas Hobbes en donde el hombre sea el hermano del hombre y no el lobo del hombre en donde veamos las relaciones más humanas y para lograr este anhelo entonces estoy llegando a donde quería a impulsar precisamente la educación por cielo mar y tierra en todos los confines del país y aquí está una muestra de ello impulsemos pues por todos lados la educación de y para el trabajo como lo dijo una vez el jefe don Carlos impulsemos la formación técnica la formación superior impulsemos la formación de líderes impulsemos la formación pues de una educación integral para que el sindicalismo responsable e integral cumpla los objetivos y anhelos más caros de los trabajadores para que pueda ser dentro de la educación un mejor padre de familia un mejor coagulense un mejor mexicano un buen ciudadano un buen sindicalista y un excelente setemista entonces lo que también tenemos como tarea compañeras y compañeros es ligar de aquí con altura de miras hacia el horizonte es ligar el compromiso en este sindicalismo con la calidad la productividad y la competitividad aquí está entre nosotros el responsable de la educación dual del consejo coordinador empresarial el ingeniero Juan Carlos López impulsemos la formación técnica entonces de los obreros impulsemos las competencias laborales porque por esa vía creo que podemos lograr ligar los salarios a la productividad y pudiera ser un camino certero para mejorar la calidad de vida de los trabajadores como lucha permanente que tenemos como tarea todos los dirigentes sindicales de México en especial la CTM están también aquí el presidente de Coparmex Ricardo Sandoval está el de la comisión el representante de la comisión laboral de Coparmex Octavio Benavides lo señalo así como representantes empresariales está un representante de un grupo corporativo internacional que le da a nuestro país más de 30 mil empleos amigo de la CTM que es Rodolfo González hoy PKC Group antes representaba a todo el grupo del IR Corporation gracias y que además en esa empresa discutimos en una alianza permanente la estabilidad laboral de PKC Group Coahuila y México y nos dio la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación gracias a todos por esa unidad y en ese sentido son estudiantes ellos están contentos querido jefe con su presencia y en ese sentido entonces podríamos pensar para lograr este pensamiento de mirada a mirada de cerebro a cerebro en la ruta de cuatro principios al mismo tiempo el primero de ellos el más recomendable los trabajadores que es nuestra razón de ser sin ellos la UNILAM la universidad no tuviera sentido entonces ese es el primer principio el segundo principio es la organización que los trabajadores se encuentren en la misma organización la solución a sus problemas dentro y fuera de la fábrica en la colonia en la casa en el taller donde sea el tercer principio es la empresa en la encuesta que tuvimos los trabajadores cuando les preguntamos ¿qué opinas de tu empresa? ellos dijeron que la empresa ellos la ven como un espacio ciertamente como una institución de generación de negocios sí pero también dijeron que la empresa debe ser útil para encontrar su desenvolvimiento y su desarrollo personal e integral para seguir adelante cumpliendo a cabalidad con su responsabilidad como padres de familia frente a la sociedad mexicana y el tercer principio cuando les preguntamos ¿y cómo quieres tu relación laboral entre sindicato y empresas y trabajadores? ellos dijeron que lo que ellos desean es un sindicato justo equitativo y flexible que con la ley en la mano seamos nuevos negociadores que le apostemos más a la negociación y no a la confrontación por eso estos cuatro principios pueden ser útil para construir este gran proyecto hay muchos valores sin duda en todos los ámbitos de instituciones pero los valores que más resaltan son los que ellos mismos propusieron los trabajadores cuando les preguntamos ¿qué valores quieres? ¿cómo quieres? ver a tu sindicato ¿cómo quieres ver a tu universidad? y los valores que más resaltaron fueron estos que tenemos enfrente ellos hablaron del respeto hablaron de muchas cosas hablaron de disciplina de lealtad hablaron de congruencia hablaron de trabajo en equipo y hablaron también de amistad y diversidad esto esto es lo que ofrece la CTM amistad para todos amistad en sus manos cuando seamos así seguramente vamos a estar fuertemente unidos en el rumbo en el destino y en el camino y este barco bueno yo lo dibujé jefe pensando que es un barco pero lo dibujé así porque una vez me preguntaron ¿cómo quieres simbolizar? ¿en qué condiciones nos encontramos ahorita? lamentablemente primero imaginémonos adentro del barco al sindicato la empresa y los trabajadores adentro de ese barco y entre el sindicato y la empresa están tres líneas las tres líneas son las relaciones y no podemos tener relaciones débiles tenemos que tener relaciones fuertes y tenemos que diseñar basados en una filosofía objetivos para lograr salir de alta mar en ese barco tenemos dos instrumentos por un lado el diálogo que tenemos que hacer y por otro lado las leyes que tenemos que respetar hoy está este barco agarrando apenas un nivel y tenemos que nivelarlo para que vaya en alta mar y también aprovecho para decirles que en este barco sin duda tenemos aquí una alianza fuerte una alianza entre gobierno empresarios trabajadores sociedad y medios de comunicación que por cierto muchas gracias a ustedes que están cubriendo en vivo este gran evento histórico para la confederación de trabajadores de México en esta alianza tenemos aquí en Coahuila tres objetivos al mismo tiempo cubriendo cada quien su rol en esos objetivos son tres el primero es conservar conservar los empleos que tenemos y hacer que el Estado genere certidumbre certeza confianza para atraer los empleos que aún faltan por llegar el segundo principio la estabilidad laboral la estabilidad no se mide hasta que se destruye y cuando se destruye y se genera el conflicto se genera también con ello la desconfianza para la atracción de inversiones y provoca inestabilidades que después para recuperar la confianza nos cuesta caro y tercero en esta nueva alianza tenemos también como punto de partida ligar el tema de la calidad y la productividad esta gran alianza la encabeza un buen gestor me costa he tenido la oportunidad de ser invitado por él a distintos países asiáticos buscando siempre y promoviendo su Estado y lo ha logrado hoy querido jefe Aceves si me lo permite quiero reconocer a nuestro gobernador por esa gestión de empleos para su Estado gracias querido gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís por tener esta alianza entre nosotros gracias por todo ahí todo esto me lo voy a evitar para que mejor conozcamos un video de tres minutos por todos ustedes les agradezco a todos su presencia les agradezco a todos que juntos que juntos construyamos este proyecto de la UNILAM que encabeza nuestro líder nacional don Carlos Aceves del Olmo fuerte Coahuila es porque aquí está de diez camionetas que andan en carretera y carros aquí se construyen y están rodando cuatro fuerte Coahuila es porque aquí están los trabajadores constructores de vagones de ferrocarriles es decir la industria metal mecánica fuerte Coahuila es porque aquí están los trabajadores que fabrican con sus manos y su pensamiento los mejores electrodomésticos para el hogar de México y del mundo como Mave y Whirlpool por ejemplo fuerte Coahuila es porque aquí el sindicato querido jefe como usted no lo ha recomendado ha sido un factor de competitividad para el desarrollo de Coahuila fuerte Coahuila es porque aquí está mi hermano Hugo Díaz constructor de esta gran relación laboral y hoy con Guillermo con Guillermo Castañeda Hugo Díaz Castañeda bueno hijo de mi compadre Guillermo Castañeda como dirigente del sindicato de la industria automotriz FSA fuerte Coahuila es querido jefe porque aquí están los trabajadores que con sus manos distribuyen la harina y el pan el pan de comer y que lo conocemos popularmente como el pan bimbo y aquí está su líder Gerardo Cortés del sindicato nacional de trabajadores bimbo por eso fuerte Coahuila es fuerte Coahuila es compañeras y compañeros porque todos estamos trabajando y tenemos estabilidad laboral fuerte Coahuila es porque hemos logrado tres cosas al mismo tiempo unidos siempre libertad autonomía e independencia para el hombre y la mujer coahuilense y de México fuerte Coahuila es porque tenemos un gobernador amigo de los trabajadores el ingeniero Miguel Ángel Riquelme fuerte Coahuila es y me lleno de gozo y emoción porque a pesar de muchas cosas tenemos al conductor del barco del movimiento obrero organizado del país al presidente del Congreso del Trabajo al secretario orgullo nuestro orgullo que encarna la historia de la Confederación de Trabajadores de México en su silla vemos la historia vemos al inolvidable Fidel Velázquez vemos en su silla al inolvidable don Leonardo Rodríguez Alcaín como olvidar al gran abogado y líder don Joaquín Gamboa Pascoy en su silla vemos y encarna y lo digo con orgullo a un obrero orgullosamente setemista que hoy dirige la central más fuerte de México la Confederación de Trabajadores de México me refiero a mi jefe gran líder y amigo el senador don Carlos Aceves del Olmo fuerte Coahuila es agradecemos la intervención con las palabras de bienvenida del licenciado Tereso Medina Ramírez secretario general de la CTM en el estado de Coahuila ahora para conocer qué representa estudiar en estas instalaciones que hoy se inauguran escucharemos las palabras de María del Pilar Esquivel Torres estudiante de la primera generación de bachillerato de la Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arispe y ex trabajadora de la empresa Zapalina Me Muy buenas tardes damas caballeros les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración principalmente a nuestros integrantes de este honorable presidio senador don Carlos Sacedes del Olmo secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México ingeniero Miguel Ángel Riquelmen Solís gobernador de nuestro estado de Coahuila licenciado Tereso Medina secretario general de la CTM en Coahuila ingeniero Manolo Jiménez Salinas presidente municipal de Saltillo miembros del Comité Nacional de la CTM dirigentes de las federaciones que forman de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila CTM es para mí un honor tener la oportunidad de ofrecer estas palabras a nombre de mis compañeros y alumnos y delegados de esta honorable Universidad Laboral de México cuatro punto cero Miguel Ramos Arispe don Carlos Acedez del Olmo y compañero Tereso Medina hoy se hace un sueño hecho realidad qué suerte estar aquí la verdad un sueño más que nos beneficia a todos nosotros como trabajadores les agradecemos por siempre pensar en la clase obrera por contribuir a nuestro desarrollo personal como profesional gracias por poner siempre el corazón por la bondad y pensar en el bienestar de nuestras familias gracias por por darnos esta oportunidad tanto laboral porque aquí vamos a crecer económicamente también mi reconocimiento y agradecimiento por habernos dado la oportunidad de ser alumnos de esta gran institución educativa la vida se encuentra plagada de retos y uno de ellos es la universidad tras verme dentro de ella me he dado cuenta que más de ser un reto es una base para mi entendimiento en el campo que me he visto en vuelta para lo que concierne a la vida y mi futuro concluyo mi participación reiterando mi agradecimiento y deseando a nuestros líderes don Carlos Acedez del Olmo y compañero Teresa Medina a toda la plantilla educativa y alumnos el mejor de los éxitos en este gran sueño hecho realidad enhorabuena y que viva la UNILAM gracias así como María del Pilar Esquivel Torres alumna de esta universidad están los testimonios de quienes aquí habrán de estudiar por eso les invitamos enseguida a apreciar las imágenes del video que da testimonios de alumnas de alumnos que aquí cursarán sus estudios y también de la conformación de esta Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arispe es el video que ya el licenciado Teresa Medina Ramírez nos ha presentado y que reúne estos importantes testimonios adelante con él Universidad Laboral de México la Universidad Laboral de México UNILAM nacida en el año 2019 tiene como objetivo el impulsar el desarrollo integral del trabajador como parte fundamental para el desarrollo del individuo y la sociedad la UNILAM está ubicada en la ciudad de Saltillo capital del estado de Coahuila de Zaragoza una ciudad con vocación industrial y de gran importancia para los sectores automotriz textil agroalimentario minero y de manufactura del país nuestra misión es formar profesionistas integrales con enfoque en la industria 4.0 cuyo desempeño en el ámbito laboral satisfaga la demanda de capital humano especializado por la industria y el sector productivo de la región sureste del estado de Coahuila nuestra visión es ser una institución de educación superior pionera y única en su tipo a nivel nacional tanto por la calidad e innovación de los programas educativos ofertados como por los efectos transformadores en la vida de las y los trabajadores y sus familias y en el desarrollo industrial y productivo de la región y del estado la universidad laboral de méxico emerge como una institución pionera de enfoque social con la finalidad de tener un impacto transformador en la sociedad mediante su participación en los procesos de formación y desarrollo integral de las y los trabajadores contamos con reconocimiento y validez oficial para todos los niveles mediante la incorporación a la universidad autónoma de coahuila así como también al modelo mexicano de formación dual y a la red conocer del sistema nacional de competencias además contamos con el apoyo de la secretaría de educación del comité nacional de la ctm que dirige el licenciado luis alberto echeverría navarro y del instituto de innovación e investigación que su director es el licenciado rené del castillo acebes la unilam es una institución que trabaja en la difusión de la filosofía e ideología del sindicalismo responsable e integral de nuestra gloriosa confederación de trabajadores de méxico las carreras impartidas en nuestra institución son ingeniería industrial 4.0 ingeniería automotriz 4.0 ingeniería mecatrónica 4.0 ingeniería en procesos de inyección de plásticos licenciatura en derecho laboral licenciatura en capital humano así como también nivel bachillerato educación dual para las áreas de mecatrónica matricería y máquinas y herramientas diplomados laborales avalados por la organización internacional del trabajo certificación en comisiones de seguridad certificación en comisiones de capacitación certificación como evaluador de competencias certificación de instructores además se cuenta con instalaciones deportivas como parte del desarrollo integral de los estudiantes posteriormente en una segunda etapa se prevé que contemos con una sede en el centro de idiomas de la universidad autónoma de Coahuila en el que se impartirán clases de inglés técnico alemán técnico coreano japonés y chino mandaril comprometidos con la capacitación y el desarrollo integral la universidad laboral de méxico a través de acciones y la práctica de un sindicalismo responsable atiende las necesidades de las y los trabajadores con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida la de sus familias y nuestra sociedad el derecho de los trabajadores a la educación con una conquista de la ctm se ve reflejado en la universidad laboral de méxico proyecto histórico y único en el país que ha sido posible gracias a la capacidad de gestión a la trayectoria y la tenacidad de nuestros líderes el senador don carlos aceves del olmo secretario general de la confederación de trabajadores de méxico y el licenciado tereso medina ramírez secretario general de la federación de trabajadores de coahuila ctm a quienes les expresamos nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento la puesta en marcha de esta universidad es un logro muy relevante por las circunstancias de crisis en las que se encuentra el país a pesar de ello nuestros líderes lograron sacar adelante este noble y generoso proyecto que pretende y estoy seguro que lo logrará dar respuesta a los anhelos de la clase trabajadora y sus familias de una vida mejor a través de la educación quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestro gran líder máximo don carlos aceves del olmo y a nuestro gran secretario estatal licenciado tereso medina ramírez por esta gran oportunidad que se nos presentó por la inauguración de la unidad ya que en esta universidad nos va a ayudar con nuestros estudios porque cuando pensábamos que todo ya había terminado en cuanto a la educación surge unilam ya que con ella puedo cambiar mi calidad de vida le agradezco a la ctm por darme la oportunidad de terminar mis estudios seguir estudiando el bachillerato por brindarnos una plataforma excelente para nosotros tener la oportunidad de estudiar una carrera universitaria poder superarme lo laboral esta es una gran oportunidad para que nosotros podamos ascender a mejores puestos avanzando personal y laboralmente gracias por el gran apoyo que nos están brindando y una nueva oportunidad muchas gracias lo aprovecharemos al 100% pues a darle realiza su intervención en esta ceremonia el licenciado Luis Echeverría Navarro secretario de educación del comité nacional de la confederación de trabajadores de México muy buenas tardes ciudadano senador don Carlos Acevedo del Olmo con su permiso saludamos la presencia del ciudadano gobernador constitucional del estado don Miguel Ángel Riquelme saludamos la presencia de los alcaldes aquí presentes de Saltillo y de Miguel Ramos Arispe salud especial al señor rector de la universidad autónoma de Coahuila don Salvador Hernández señoras representantes de las cámaras de las organizaciones y cámaras empresariales compañeros del comité nacional de la CTM señores señores legisladores compañero Terezo Medina secretario general de la federación de trabajadores de Coahuila licenciado René del Castillo presidente del instituto de innovación e investigación de la CTM compañeros y compañeras jóvenes jóvenes estudiantes señores invitados representantes de los medios de comunicación compañeros secretarios generales de las federaciones presentes con el permiso y la honrosa indicación de nuestro secretario general don Carlos Acevedo del Olmo tengo la satisfacción de expresar nuestro agradecimiento por la invitación para estar presentes en este evento inaugural de la universidad laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arispe la presencia de don Carlos Acevedo del Olmo senador de la república secretario general de la confederación de trabajadores de México la más grande central obrera de nuestro país presidente del congreso del trabajo de nuestro país acredita la enorme importancia que la CTM otorga a la educación a la capacitación de los trabajadores a la formación profesional de los jóvenes quienes con su capacidad fresca con más y mejores competencias con inteligencia y talento estamos seguros seguirán seguirán construyendo este país que queremos siempre libre y labrando su futuro y su desarrollo por la vía de la democracia de las instituciones por la sabia vía del Estado de Derecho y de la Constitución queremos también dejar el testimonio de nuestro reconocimiento al secretario al secretario general de esta federación a Teresa Medina a los miembros del comité ejecutivo de esta federación a su equipo de trabajo el esfuerzo que hacen para impulsar la formación profesional universitaria de los trabajadores hay que reconocerlo de sus hijos y de sus familias y al saludar esta iniciativa saludamos también que lo haga de la mano y con la solidaridad y el apoyo del alma mater de los universitarios de este Estado la Universidad Autónoma de Coahuila a cuyo rector saludamos de manera puntual y de manera significada creo que todos quienes aquí estamos coincidimos en la importancia que la educación y la formación profesional tiene para el desarrollo en México una vez que se supere la pandemia se estabilicen las economías se reactiven las inversiones habrá una nueva competencia entre los países entre los estados y las regiones la existencia de condiciones favorables capacidad inteligencia talento humano e infraestructura será no solo necesarios sino determinantes para la localización y el establecimiento de las nuevas factorías y los grandes centros de desarrollo industrial que seguramente emergerán en el país y que creemos que aquí en Coahuila sus hombres y sus mujeres sus gobernantes sus dirigentes sus hombres de empresa y los trabajadores coahuilenses llevarán adelante para el crecimiento y el desarrollo de su estado la revolución 4.0 que involucra el gran despliegue de la informática la robótica la nanotecnología los equipos y procesos tecnológicamente más avanzados la telecomunicación y el desarrollo de los medios constituyen el nuevo desafío del desplazamiento del hombre por las máquinas ahora inclusive con inteligencia artificial el camino entonces para evitar ese desplazamiento es la preparación y la formación profesional con calidad con la más alta calidad que permita responder a las expectativas de los inversionistas y que permita responder a las expectativas de crecimiento y desarrollo de nuestro país por eso saludamos y reconocemos este nuevo esfuerzo esta universidad la primera de su tipo en el país puede ser muestra de la voluntad del tripartismo para seguir construyendo un México mejor y más justo una razón más para felicitarlos esta universidad se suma al esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional con la confianza que nos otorga y el apoyo que nos otorga nuestro dirigente nacional don Carlos Aceves del Olmo hoy podemos con satisfacción decirle a los gobiernos de los estados que podemos y a la sociedad en general que podemos contribuir a batir el rezago en educación secundaria y en educación media superior tenemos implementado ya en el país con una metodología probada la certificación en preparatoria en solamente 16 semanas acudiendo el trabajador o el interesado solamente 16 domingos o 16 sábados en función de su carga de trabajo más de 7 mil certificados entre los compañeros trabajadores del sindicato de la industria harinera y panificadora que dirige don Gerardo Cortés son testimonio de ese esfuerzo en materia de educación preparatoria también tenemos a disposición a lo largo y ancho del país 17 licenciaturas por línea también en convenio con otra universidad de prestigio de nuestra nación y 7 maestrías totalmente por línea cuando esta pandemia pase y volvamos a la nueva normalidad seguramente vamos a tener por el interés que tienen los dirigentes de los estados de la república Quintana Roo Chiapas Nayarit Guerrero Durango Aguascalientes vamos a poder iniciar con ellos también proyectos que les permitan tener su propia institución universitaria y poder tener carreras humanistas con metodología presencial cuando regresemos insisto a la nueva normalidad finalmente no podemos dejar de reconocer la aportación de los hombres y las mujeres de este estado a las causas nacionales desde esta región de la patria se gestó el movimiento social revolucionario que convulsionó al país en las primeras décadas del siglo XX que abatió la dictadura gobernante y que con el régimen constitucionalista de don Venustiano Carranza nos otorgó en la constitución de 1917 derechos y garantías individuales hoy derechos fundamentales derechos humanos la asamblea constituyente convocada por Carranza permitió un amplio debate que derivó en el establecimiento del derecho a la educación el derecho al trabajo el derecho a la tierra el derecho a creer en lo que nosotros querramos aquella asamblea deliberante nos otorgó el derecho de asociación y de reunión que los constituyentes coahuilenses defendieron férreamente uno de los debates más significativos fue el relativo al derecho al trabajo con gran capacidad de argumentación con elocuencia lograron darle al trabajo categoría constitucional en el 123 en el artículo 123 de nuestra constitución los constituyentes se preocuparon por establecer un estado que privilegiara la justicia y el respeto a la ley abatida la dictadura por la revolución se concibió un modelo de nación con un sistema económico más justo que atendiera los reclamos sociales e impulsara el bienestar para todos el movimiento obrero nacional con sus líderes históricos que ya mencionó nuestro compañero Terezo Medina desde la más grande organización obrera de México hoy con la dirigencia de nuestro actual secretario general don Carlos Aceves del Olmo ha buscado permanentemente hacer realidad esa oferta primigenia y utilizando los instrumentos que la ley nos concede busca de manera renunciable el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país nos mantenemos en la lucha porque prevalezca el derecho el derecho de huelga la contratación colectiva la autonomía sindical siempre de manera responsable siempre pensando en México buscaremos mejores condiciones de trabajo y de vida para los compañeros trabajadores de nuestro país hay en el presente enormes desafíos el diálogo y la interlocución siempre puesta en práctica porque dirige hoy nuestra gran central creemos que es el mejor mecanismo para que busquemos soluciones nuestra felicitación a los coahuilenses en materia educativa serán referente en el sistema de educación y obrera que tenemos en construcción con unidad de trabajo en el terreno de la política y lo electoral hoy son ustedes son ustedes un ejemplo para nuestra organización son un ejemplo para los trabajadores y son un ejemplo para México que viva Coahuila que viva la CTM que viva México enseguida hace uso de la palabra el ingeniero Salvador Hernández Vélez rector de la Universidad Autónoma de Coahuila muy buenas tardes a todas y a todos por años la vinculación de las universidades en México se ha concentrado en tender puentes entre las instituciones educativas y las empresas pero hoy la Universidad Autónoma de Coahuila se suma al esfuerzo emprendido por la Confederación de Trabajadores de México Coahuila con la puesta en marcha de la Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Ariste demostrando que se puede tener una visión más amplia de vinculación generando alianzas con trabajadores universitarios instituciones gubernamentales y sociedad civil saludo con gran aprecio a nuestro gobernador del estado mi amigo el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís gran aliado tanto de los universitarios como de los trabajadores de la entidad e impulsor de una sinergia de esfuerzos entre los diferentes componentes de la sociedad muchas gracias por todo ese esfuerzo señor gobernador de la misma forma de la misma forma saludo al senador y secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México don Carlos Aceves del Olmo bienvenido a su tierra muchas gracias por acompañarnos al presidente municipal de Saltillo el ingeniero Manolo Jiménez Salinas gracias al alcalde de Ramos Arispe al ingeniero José María Morales muchas gracias y por supuesto a la anfitrión e impulsor de la UNILAM al licenciado Tereso Medina Ramírez secretario general de la CTM Coahuila a quien agradezco la invitación y el haber confiado en la Universidad Autónoma de Coahuila como institución aliada de este gran proyecto desde que mi amigo Tereso Medina me planteó el proyecto de la Universidad Laboral de México 4.0 Miguel Ramos Arispe le confirmé que podía contar con la Universidad Autónoma de Coahuila para lo que fuera necesario ya que para nuestra institución resulta vital contribuir no sólo a la educación de los jóvenes sino también a la de todas las personas que ya se incorporaron al mercado laboral y que desean tener mejores herramientas y competencias hoy más que nunca ante un mercado competitivo cambios tecnológicos acelerados y la transformación de los procesos productivos resulta de vital importancia la capacitación y la actualización continua es decir la formación pasó de ser una etapa que se concentraba en la niñez y la juventud de las personas para ahora estar presente en la vida de todos nosotros es por ello que debemos celebrar la visión de Tereso Medina Ramírez y de la CTM Coahuila que entendió de forma temprana la necesidad de que los trabajadores cuenten con un espacio educativo de calidad que les permita la formación enfocada al trabajo con instalaciones de primer nivel con modelos educativos innovadores y que responden a necesidades concretas del sector productivo desde la Universidad Autónoma de Coahuila nos sentimos orgullosos de contribuir en el acompañamiento técnico pedagógico y educativo de este esfuerzo sin precedentes que se materializa a través de la entrega en este acto de la acreditación como escuela incorporada a la Universidad Autónoma de Coahuila ya se cumplieron con creces todos los criterios de calidad exigidos por la máxima casa de estudios de la entidad las universidades somos espacios que debemos contribuir a la movilidad social ampliando las oportunidades de desarrollo de las personas es por ello que desde la Universidad Autónoma de Coahuila hemos impulsado en los últimos años importantes medidas para la inclusión social la permanencia y la mejor empleabilidad de nuestros egresados la situación por la que atravesa el Estado y el país es sumamente complicada enfrentamos la mayor crisis de salud a nivel global del último siglo que ha propiciado una crisis económica que amenaza con recortes a todo el sector público en México y por consiguiente de impactos sociales profundos que requieren la suma de esfuerzos como los que hoy emprende la CTM el gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Coahuila estoy seguro que la UNILAM coadyuvará al fortalecimiento de los esquemas de educación dual que desde hace algunos años impulsa nuestra universidad con la iniciativa privada y a una fuerza laboral con mejores competencias para hacer de Coahuila un polo de atracción de inversiones la oferta inicial de la UNILAM es sumamente interesante ya que incluye un programa de bachillerato con 457 inscritos en este momento así como las carreras de ingeniería industrial ingeniería automotriz ingeniería mecatrónica ingeniería en procesos de inyección de plástico y la licenciatura en derecho lo anterior va en consonancia con los esfuerzos que han emprendido en primera instancia el gobernador del Estado el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís y el alcalde Manolo Jiménez Salinas cabe recordar que en enero pasado el propio gobernador nos convocó a todos los sectores de la sociedad a la firma del pacto Coahuila 2020 inclusión igualdad y justicia laboral que sienta las bases para el desarrollo productivo de la entidad en un ambiente de paz y bienestar para los trabajadores estoy convencido que la Universidad Laboral de México será todo un éxito y tendrá un impacto positivo en la vida de miles de trabajadores que a través de la formación podrán acceder a empleos mejor remunerados y a una vida más plena enhorabuena de nueva cuenta con la gran familia de la CTM por este logro señor gobernador como usted sabe soy hijo de un obrero a mi papá le preguntaron en la crisis del 94-95 don Jesús y cómo siente la crisis digo con la familia unida y trabajando doble turno cuál crisis así está Coahuila con Coahuila unida con usted no hay crisis felicidades el ingeniero Salvador Hernández Vélez rector de la Universidad Autónoma de Coahuila hace entrega de la incorporación de la UNILAM a la Universidad Autónoma de Coahuila entrega que recibe el senador don Carlos Acedes del Olmo en su carácter de secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México Pueden tomar asiento para escuchar enseguida la intervención del ingeniero Manolo Jiménez Salinas presidente municipal de Saltillo Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes me da mucho gusto estar en este gran evento bienvenidos sobre todo a quien nos visita de otras regiones del país otras regiones del Estado saludo con afecto al gobernador Miguel Riquelme y pues ahí respaldamos a don Tereso en lo que dijo y comparto que aquí en Saltillo nos sentimos sumamente orgullosos de tener a uno de los gobernadores mejor calificados del país lo cual no es obra de la casualidad sino ha sido por un gran trabajo y un compromiso en torno al sentir y pensar de la gente en torno a las prioridades de la gente el cuidado de la salud la reactivación económica y la seguridad nos sentimos muy orgullosos de usted señor gobernador muchas gracias por su presencia asimismo le doy la bienvenida a un gran senador al jefe de jefes de la CTM en México a nuestro líder y amigo don Carlos Aceves del Olmo bienvenido a esta potencia nacional aquí se le quiere don Carlos se le admira y se le recibe con mucho gusto saludo a quienes integran el presidium a don Luis Echeverría a don Hugo aquí presente al licenciado Tereso y con él a la CTM de Coahuila don Tereso gracias y muchas felicidades se ha hecho un gran equipo con ustedes un gran aliado de Saltillo gracias por la invitación saludo al ingeniero Salvador Hernández Vélez y con él a los integrantes de la universidad al equipo del gabinete del gobernador a todas a todos a los empresarios Juan Carlos gusto saludarte yo voy a ser muy breve y decirles solamente que aquí en Coahuila aquí en Saltillo somos echados para adelante la grandeza de nuestra tierra es gracias a mujeres y hombres que por muchos años han trabajado por este gran estado incluso nuestros ancestros se atrevieron a construir esta potencia en un semidesierto no es casualidad que en la región aquí entre Ramos Saltillo Arteaga se fabriquen medio millón de vehículos al año y eso es porque desde los años setentas se han llevado a cabo muchas acciones pero una de las principales es porque se ha logrado una gran clase trabajadora y eso se logra gracias a un sindicalismo que ha sido responsable pero que también ha trabajado y ha luchado por su gente logrando un equilibrio para que las cosas avancen pero aquí yo agregaría algo más además de ser un sindicalismo responsable un sindicalismo humano es un sindicalismo profesional porque ahora que estuve pues empapándome un poquito de la acción que hoy estamos viviendo de esta inauguración pues es algo de reconocerse que un sindicato tenga una universidad como esta así que muchas felicidades don Carlos por este gran proyecto felicidades a Terezo y a mí me queda claro que los grandes proyectos los grandes programas que salen adelante se logran trabajando como un gran equipo y aquí se ve ese gran equipo entre la sociedad entre el gobierno entre los empresarios entre el sindicato aquí está don Carlos representando la CTM aquí está el gobernador Riquelme aquí está la universidad aquí estamos los alcaldes aquí estamos todos en un proyecto que va a ser para bien de lo que sin duda como lo dije es un factor de grandeza para nuestra tierra que son las familias de los trabajadores yo reitero el compromiso gobernador con usted el día de hoy reitero el compromiso con la CTM con la comunidad de seguir trabajando para bien de nuestra gente de nuestro lado seguir dignificando las colonias los barrios los ejidos donde viven los ciudadanos y que de esa manera entre todos como un gran equipo como una gran familia sigamos construyendo la grandeza de Saltillo de Coahuila y de México muchas felicidades escuchemos ahora el mensaje que nos entrega el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza muy buenas tardes a todas y a todos recibo con mucho gusto al senador don Carlos Aceves del Olmo amigo en lo personal y amigo de los coahuilenses de nueva cuenta nos da mucho gusto que esté aquí en nuestra tierra sobre todo sino avalando este tipo de proyectos que nos dan vida a nivel nacional con la mano de obra calificada que presume Coahuila diariamente para la promoción y la inversión extranjera gracias Tereso también por la invitación y por hacernos parte de este gran proyecto agradezco la presencia de todas y todos quienes integran el presidio y quienes han sido mencionados en varias ocasiones hoy nos da mucho gusto atestiguar dar testimonio de un gran proyecto Coahuila ha enfrentado grandes retos uno de ellos es garantizar el Estado de Derecho otro más es garantizar la mano de obra calificada otro más es también dar apoyo y certidumbre a quienes confían en nuestra entidad pero es de reconocerse como la Confederación de Trabajadores de México ha dado estabilidad a Coahuila ha dado formalidad laboral y sobre todo ha dado estabilidad y paz por ende Coahuila sigue siendo ejemplo nacional en la inversión extranjera sigue siendo ejemplo de mano de obra calificada la estabilidad y la paz laboral que tenemos en nuestro Estado es factor de desarrollo y de confianza para los inversionistas se debe en gran medida a la disposición de los organismos gremiales como la CTM tienen toda la disposición de establecer los mejores acuerdos con el sector patronal y las autoridades en el gobierno del Estado nos sentimos muy orgullosos de la labor que realiza la CTM y de el compromiso para afrontar los retos en su conjunto hoy me da mucho gusto estar con los líderes sindicales con docentes con estudiantes para inaugurar la Universidad Laboral de México un proyecto de un gran líder sindical de Coahuila de Tereso Medina que sigue el ejemplo que le presta su gremio sindical que sigue el ejemplo que pone el líder nacional de los trabajadores don Carlos Aceves del Olmo celebro en este entorno estar cerca para verificar que lo académico que sobre todo este tipo de instituciones que hoy se conforman es sin lugar a dudas un gran panorama para nuestra entidad para sus agremiados y sobre todo para toda la parte laboral que representan 2020 ha sido un año muy difícil para todas y todos pero sin duda uno de los más sectores que se ha afectado es nuestra parte laboral 38 mil empleos perdió Coahuila en esta pandemia pero también de regreso de julio a la fecha Coahuila ha recuperado 17 mil empleos somos la cuarta entidad que ha podido rescatar la formalidad laboral con la que íbamos en repunte hasta antes del inicio de la pandemia a nivel mundial el COVID-19 ha tenido un enorme impacto y causado pronunciadas recesiones en muchos países las proyecciones de referencia pronostican una contracción del 4.4% en el PIB mundial en este año es decir la recesión más profunda que se ha experimentado en décadas los ingresos per cápita en las economías en desarrollo retrocederán provocando que cerca de 90 millones de personas caigan por debajo de la línea de pobreza por ingresos de 1.9 dólares diarios por lo que se refiere a nuestro país las expectativas de crecimiento para 2020 se ubican en promedio en niveles de menos 10% según la encuesta del Banco de México en lo que va del año de enero a septiembre se eliminaron 719 mil trabajos aproximadamente durante marzo a junio los estados más afectados por la pérdida de empleo fueron la Ciudad de México Quintana Roo y Nuevo León al mes de septiembre se registraron 113 mil 850 plazas formales en el INSS cifra que representa la generación más baja para este mes desde 2013 estos indicadores sin lugar a duda no son cifras manipuladas son cifras que reflejan una realidad que se vive y se sufre en los hogares mexicanos una realidad que debemos reconocer para asumir todos el compromiso de revertirla a partir de julio que comenzó la recuperación de los empleos formales repito Coahuila se ubicó entre las entidades con mayor recuperación este nivel de recuperación en nuestro estado es resultado de una estrategia de reactivación económica gradual y cautelosa que desarrollamos de manera coordinada el gobierno del estado los ayuntamientos empresarios y distintas organizaciones con la aplicación y supervisión de estrictos controles sanitarios se han realizado actividades en los principales sectores de nuestra economía el automotriz el agroalimentario el turismo actividades deportivas y esperemos que muy pronto repunte el sector metal mecánico aún con la pandemia inversionistas nacionales y extranjeros han confirmado su apuesta por emprender o ampliar operaciones en nuestro estado por eso nos es muy grato que el día de hoy emprenda la confederación de trabajadores de México este gran proyecto la tecnología 4.0 es fundamental en la globalización donde apunta México para poder emprender nuevos retos ante la firma del tratado entre México Estados Unidos y Canadá celebramos con mucho agrado que esta universidad donde convergen la CTM y nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Coahuila donde su misión es preparar a los jóvenes para su incorporación con éxito al mundo del trabajo y las carreras con las modalidades en tanto presencial como en línea estoy seguro nos pondrá en otro contexto en los próximos años y en los meses venideros me da muchísimo gusto los felicito con proyectos de gran calado social como el que hoy inician se fortalece un organismo moderno de representatividad auténtica y legítima de las aspiraciones de los trabajadores que contribuye al diseño de las mejores prácticas para hacerle frente a los retos que encara el mundo del trabajo de altas exigencias y en un entorno como ya lo indiqué globalizado muchas felicidades por su atención muchas gracias a todas y a todos ahora escucharemos el mensaje del senador don Carlos Sacedes del Olmo secretario general del comité nacional de la confederación de trabajadores de México no 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 Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Buenas tardes, señor gobernador del Estado, señor presidente municipal de Saltillo, señor rector, distinguidos miembros del sector empresarial, compañeras y compañeros que hoy inician en esta subuniversidad sus clases o lo reanudan, compañeras y compañeros del Comité Nacional de la CTM, amigas y amigos todos. Estar en un evento como este anima a la CTM que a pesar de que tiene 84 años se va renovando cada día. Esto no es nuevo. En la etapa de don Fidel Velázquez, teniendo un secretario de Educación, el profesor Bernardo Cobos, se empezaron a hacer esfuerzos y se hizo el Centro de Estudios Superiores en Cuernavaca, de la que varios que están aquí, que son abogados, ahí estudiaron. Después de eso se han hecho otros grandes esfuerzos. Don Luis Echeverría, secretario de Educación, maneja en el Estado de Yucatán un centro, pues, de todos los niveles. Primaria no, pero secundaria, preparatoria y universidad, que tiene más de 7 mil alumnos. Tenemos que hay gente de toda la península de Yucatán, pero otros estados también. Hasta Oaxaca, como aquí hay Carlos de Oaxaca, Durango, como Ricardo Pacheco. Muchos quienes están aquí estudiaron en esos centros que tiene la CTM. Tenemos otra universidad en el Estado de México, pero no es quitarle el mérito a esta, absolutamente. Pero sí, honor a quien lo merece y don Fidel pensó en aquellos años también en la educación de las y los trabajadores. Teresa Merida, que es aguerrido, buen líder, muy buen líder, empujando siempre para el frente, ha tomado con mucho cariño la creación de este gran centro de estudios que hoy se inaugura. Ya había estado yo aquí cuando se estaban haciendo los primeros movimientos, cuando todavía se veía que esto había sido una instalación ferroviaria y que recorrimos algunas cosas con la imaginación pensando que iba a haber estos lugares. Nunca dudé que le iban a terminar y vine dos veces más. Efectivamente, a mí me gusta mucho venir a Coahuila, pero también a los otros 31 estados de la República, nada más que la pandemia pues hoy nos ha puesto en descanso. Me vine a parar a esto, aunque no es fácil y esto tiembla mucho por mis piernas, porque yo no podía sentado hablar de cosas tan importantes y con personajes tan importantes como el gobernador, como el señor rector, con el presidente municipal y como todas y todos ustedes que me merecen respeto y por eso vine aquí al podio. Yo le doy gracias a don Fidel Velázquez, pues de que cuando yo estaba en la edad de educarme, todavía no se le ocurrían esas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué le doy gracias? Porque como no había, pues yo solo estudié primaria. A los 14 años estaba yo ya trabajando como obrero y qué bueno que no había otras empresas, porque si no a lo mejor o ya estaría jubilado o seguiría como un burócrata o como alguna cosa así. Afortunadamente no fue así. Y yo soy secretario general de la CETEME, con muchísimo orgullo, con mucho respeto, con mucho cariño para mi central. De lo que yo les hablo, han pasado 78 años. En una semana, semana y medio, primero Dios, si llego, cumplo 80 años. Pero cuando don Fidel nos dejó a los 97 y don Leonardo a los 95 y don Joaquín a los 94, pues yo tengo esperanzas todavía de que, aunque no me funcionen las piernas, aunque no me funcionen las piernas, pues no soy corredor. Y afortunadamente creo hasta ahora, el coco no me falla. Y eso me hace pensar que vamos a tener mucho más unidades de educación como estas. que don Luis Echeverría está permanentemente corriendo el lápiz para que hagamos cosas en distintos estados. Y como yo corro el lápiz también, se me ocurren cosas como algo que estamos haciendo, que se llama la Cruzada Nacional CTM, con tiros de precisión. Envolví a todo el comité para que tomaran su parte de obligación. Y hasta este momento hemos entregado 750 mil despensas con tiros de precisión, sobre todo en las tormentas que hubo en el sureste, hasta Tabasco, en Oaxaca, en Tamorelos. Pero vamos por dos millones que vamos a estar entregando dentro de año y medio. Y eso son tiros de precisión. Pero ahorita que estaba ahí sentado, ¿por qué no ayudamos a la gente que está estudiando con algunos libros, don Luis? Y con cosas que utilicen. No becas, porque no tenemos dinero para eso. Pero sí podemos comprar cosas. Apúntelo, don Luis, por favor. Porque la CTM... La CTM... Decía yo que tiene 84 años, pero sigue siendo la organización más grande del país. Y para mí no puede haber más orgullo que ser el secretario general de la CTM. A donde me inicié y donde seguramente terminaré. Pero... Con tiros de precisión, con cruzadas nacionales, vamos a hacer muchas cosas. Aquí solamente de este espacio veo gente de Chiapas, que ahí está levantando la mano, de la Ciudad de México, de Michoacán, de... de... Por ahí estaba Sabelino, no te veo. De Tepic, Nayarit. O sea, hay 19 secretarios de federaciones aquí. Entonces, no le estoy mandando decir que voy a ir a todas, pero es para que ustedes lo empiecen a hacer en sus federaciones también. Yo creo que escuchamos ya muy buenos mensajes. Felicidades, Terezo, por la forma en que has manejado esto y que lo vas a seguir manejando. Y tendrás el apoyo siempre de la CTM. Gracias, señor gobernador. Muchas gracias, señor gobernador, por el apoyo que le da, por la... la anfitrionía que usted tiene cuando venimos a... a Coahuila. Al presidente municipal de Saltillo, al señor... rector de la universidad, a todas y todos que me merecen respeto por permitir que utilicemos parte de su tierra, es esto, no para venir a hacer campañas de nada. Aquí no necesitan campañas, ya ganaron. Entonces, vengo porque estoy comprometido con las cosas de la CTM. Porque ayer, y fue testigo el señor gobernador, entregamos un hospital que yo promoví hace tiempo, pero que no se había dado, en Acuña. Cuando hubo el tornado, yo vine como miembro del Consejo de Administración de Infonavit y les arreglamos casi todas sus casas. Pero me di cuenta que tenían que ir 150 kilómetros de distancia para ver al médico. Yo ayer no dije delante del presidente pues que lo habíamos hecho así, pero cuando me tocó hablar que es en esta misma forma y casi con los conceptos que hablo yo, ser presidente estaba contento. Pero yo sí dije que me movía mucho que se inaugurara ese hospital porque conocía que la gente sufría mucho. eso es lo que para mí representa a estas alturas de mi vida ser secretario general de la CTM. Cumplir con la gente, ayudar a los jóvenes. los tiros de precisión no sólo es para darle a gente que pertenezca a la CTM, para cualquiera que tenga necesidad, que viva junto a las veas del tren, a todos les estamos entregando. No nos va a durar mucho porque no tenemos mucho dinero, pero vamos a dejar huella en la gente para que sean, sepan que la CTM ayuda a México porque México ha ayudado mucho a la CTM. Muchas gracias y felicidades a todos. A nombre de la Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila, CTM, agradecemos a nuestras autoridades, a todos ustedes invitados, su participación en esta inauguración de la Universidad Laboral de México, 4.0, Miguel Ramos Arispe. Deseamos que sigan celebrando y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias.